Hola, mi nombre es Kevin Álvarez y soy el payasito Chiquilín. Un saludo para todos los seguidores de Imagina Estudio. Un saludo para todos los seguidores de Imagina Estudio. Veo muchos que me quieren traicionar, me quieren ver abajo, nadie me va a tumbar, mejor les doy su vale para que agarre pase. De la escena urbana en Ojinaga, estamos en la perla del desierto y pues venimos, aparte de a trabajar en otras cosas de videos y esas cuestiones a las que nos dedicamos Imagina Estudio, pues les presumo que voy a entrevistar al tremendo Mr. Droopy. ¿Qué onda tremendo? Oye, pues un gusto que estés aquí con nosotros en acceso total. Por primera vez pues le estaba diciendo a mi gente ahí que nos salimos de Chihuahua. Y pues vamos a empezar, preséntate y saluda ya a la gente que sigue los proyectos de Imagina Estudio. Ya dijo mi plumazo. Aquí andamos otra vez de nuevo, Ojinaga, Chihuahua. Andamos ahorita aquí trabajando ahorita en esta entrevista. Saluda otra vez de nuevo, gracias por venir hasta Ojinaga a hacerme esta entrevista. Y vamos a estar pendientes ahí para mañana mi gente. Un video oficial con el Mr. Pingüas. Para que estén pendientes a todos los que nos están viendo ahorita, pues saludos, aquí andamos. Y pues... Pues mi respeto a Imagina Estudio, mi carnalito. El primer video que hice fue con el feed. Salud carnalito, también si me estás viendo, aquí andamos. Un respeto para Imagina Estudio, todos los proyectos que he visto tuyos. También mi respeto a muchos artistas de Chihuahua y todos. Yo estoy saliendo apenas ahorita aquí de Ojinaga. Le presentando donde soy nacido, criado en Amarillo, Texas. Pero soy nacido aquí, en Ojinaga, Chihuahua, aquí andamos. Ah, entonces ya de ahí te sale lo gringo tremendo. Oye, y luego pues... Un idioma, inglés y en español, no, güey. Ya estoy entendiendo. Oye, y pues cuéntale ahí a la gente que ve este programa. Que pues gracias a Dios y al apoyo de toda la gente de Chihuahua. Se ha convertido en uno de los programas más vistos de Chihuahua. De la escena local, los artistas. Entonces, pues no estamos en la ciudad de Chihuahua. Pero estamos en el estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, cuéntale a toda esa gente que sigue Acceso Total. ¿Cómo fue que tú empezaste en la música? Ah, ¿cómo empecé? La mera verdad, canalito, pues... Tengo desde los 10 años que me puedo acordar, ¿verdad? Que empecé yo a escribir canciones, a sacar mis temas, ¿verdad? Tengo unos temas ahí personales, ¿verdad? Que quiero sacar todavía al aire. Ojalá muy pronto los pueda sacar esos videos también. Pero, pues puro para adelante, ¿verdad? El género de rap siempre fue algo que me antonó a mí. Tenía otro camarada, ya que empezó también junto conmigo en amarillo. Saludos, carnalito. Ojalá algún día nos volvemos a topar. Y aquí estamos, ¿verdad? Representando todavía el rap. Pues hasta la fecha sigo rapeándolo. Y aquí andamos, aquí andamos echándole ganas. Ok, no, pues eso es lo importante, ¿no? Que luchar por lo que tú crees y por lo que a ti te gusta y lo que tú sueñas. Oye, y luego, este, ¿cómo se te ha hecho ese camino en la música urbana, en una ciudad tan norteña? Que más bien son, ¿qué? Cierreñones, ¿no? Norteño banda, todo eso. ¿Cómo el droopy en el rap, en una ciudad tan norteña? Pues te digo, pues eso... Pues el rap, te digo, yo lo traigo desde allá, ¿verdad? Desde amarillo, donde fui yo, ¿verdad? Va, criado y todo. Pero... ¿Qué le diré? No, pues eso, madre. Puro pa' delante, ¿verdad? Puro pa' delante, a seguir adelante haciendo la música que le gusta a uno. Y fue algo que más me mantono a mí, ¿verdad? El género rap. Por eso ahorita hasta la fecha, ya voy pa' 33 años. Imagínense, desde los 10 años hasta ahorita. Todavía haciendo lo que más me gusta. Toda la gente que nos mire. Sigan sus sueños. Hasta les presento hasta un sueño de realidad. Ir aquí mero, ¿eh? Este vato le puede hacer sueño de realidad. A ver, imagina estudio. Los que quieran, ¿verdad? Seguirnos, aquí vamos a estar. Mr. Droopy, de Ojinaga. Lo voy a seguir representando. Hasta que esté viejo, rojo, como quieran. Pero aquí voy a seguirle, mi gente. Saludos, aquí andamos. Hasta que estés como Alex Loral del trino. Tú vas a seguir, ¿eh? Oye, no, pues fíjate que da un gusto muy grande el conocer personas como tú, porque yo siempre lo resalto. Van a decir que qué enfadoso soy con lo mismo. Pero, este, siempre he dicho que nosotros los de imagina estudio, pues estamos totalmente convencidos que todos los sueños se hacen realidad. Y que, así como artistas, debemos de luchar por hacer realidad ese sueño. Entonces, qué gusto conocer a un chavo tan trabajador, tan enfocado en lo que le gusta. Cuéntale un poco a la gente, ¿cómo le haces tú para no perder ese amor y esas ganas de seguir trabajando en esto? Pues, mera, de verdad, carnal, no... Se me hace que nunca voy a perder yo el amor, ¿verdad? Para la música, yo sé que aquí en Ojinaga muchos son norteños, muchos son, ¿verdad? Diferentes artistas, ¿verdad? Pero mucha gente no escucha aquí en Ojinaga el rap y todo. Pero eso no significa que uno va a parar, hacer lo que más le gusta a uno, ¿verdad? Puro para adelante, como siempre lo he dicho. Y seguir tocando esas puertas, ¿verdad? Que se siguen abriendo y aquí andamos, aquí andamos. Esa es la actitud. Oye, y luego cuéntanos un poco de tu experiencia en lo que fue tu primer video, que fue el de que grabaste con el tremendo El Pit, ahorita lo mencionabas al inicio. Cuéntanos cómo fue ese proceso de que te fuiste hasta la ciudad de Chihuahua y estuviste ahí grabando el video. ¿Cómo te sentiste en tu primer video? Hombre, carnal, ese fue un momento suave, chido, ¿verdad? Que, pues como te digo, es algo que le gusta hacer uno. Y yo cuando conocí al Mr. Pinguas, él me presentó con los carnalitos, ¿verdad? De la FAMEX RH. Saludos a todos, ¿verdad? Todos de la FAMEX, aquí andamos. Y pues fue una experiencia bien bruta, ¿verdad? Fue algo que quería ir a grabar en Chihuahua. Mi primer video, ojalá ya la gente que me ha apoyado, que lo ha compartido, que lo ha comentado y todo. Muchas gracias por el apoyo y ojalá sigan igual, compartiendo la música. Le digo ya para mañana, si os quieren, vamos a andar sacando otro tema, otro video oficial con el Mr. Pinguas. Aquí vamos a andar presentes y echarle ganas. Muy bien. Oye, pues invita a esa gente que nos está viendo para que vean un cachito de este video que hiciste con el PID. Ahí se los vamos a poner. ¡Órale! Mi gente, Mr. Droopy, BC PID Records. Ojinaga, Chihuahua, ¿eh? Estamos conectando con Imagine Studio, FAMEX RH, para que escuchen la rolita, está bien bruta. Ya es un rato, ya tiene un ratito que subimos el video, pero echenle ganas, echenle ganas. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama? Es Mr. Droopy, el FIT, Orgullo Mexicano. Muchos ya lo han escuchado, pero ojalá lo sigan escuchando y compartiendo, mi raza. No, pues aquí seguimos con el tremendo Mr. Droopy. Ya checaron ahí una fracción de su video, Orgullo Mexicano. Yo produje el video y estaba tratando de acordarme el título. ¡Qué pena! Pero ya ahí lo vieron, un cachito del video. Les presumimos. Andamos aquí también porque hemos venido a realizar el segundo video oficial aquí de Mr. Droopy. un FIT con Mr. Pingüas, que ahí anda atrás de las cámaras, siempre al 100, el tremendísimo. Cuéntales un poco de qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se llama la canción? Tú cuéntanos todo ese video. Pues ahorita, ¿verdad? Vamos a planear el video, cómo lo vamos a grabar para mañana. Si Dios quiere, ¿verdad? Ojalá todo salga bien y todo. Tenemos ese proyecto ahorita encima. Y, no, pues, echarle corazón, ¿verdad? Pura coraza al movimiento y echarle ganas. Y el video va a salir bruto. Yo sé que el video va a salir bien chingón aquí, grabando en Ojinaga, mi gente, para que sigan apoyándome. Y la rola es a Mr. Droopy con el Mr. Pingüas. Se llama Nos Quieren Parar Mi Raza. Para los que quieren buscarlos ahí en YouTube, lo pueden bajar. Y aquí vamos a andar firmes. Oye, una canción bien pegajosa, ¿no? Este, ya, de hecho, ya tiene rato grabada. Y apenas ahora le van a hacer el video. ¿Cómo es que se juntan tú y Mr. Pingüas a hacer esta canción? ¿Cómo nace esa conexión? Hombre, desde el primer día que conocí al Mr. Pingüas, ¿verdad? Fue aquí en el barrio, aquí en la estación. Y al último nos acoplamos, ¿verdad? Y un día fui para Chihuahua. El vato se acopló conmigo. El vato quiso hacer esa rolita. Y neta, es que rola salió bien a todas madres, ¿verdad? Con respeto. Pero salió bien suave. Y ahorita, pues, ya tenemos, ya le digo, hacer el video. Ya no más falta el video. Sacamos la rolita, ¿verdad? Pero ya no más falta sacar el video. Y sí, ya lo quiero ver. Ya lo quiero ver, mi gente, neta. Ya sé, desde ayer me estaba diciendo que ya está desesperado por verlo y tal. Y lo grabamos. Y luego, pues, qué mejor que grabado por Imagina Estudio, ¿no? Mi estudio, mi respeto, mi respeto. Segundo video con Imagina Estudio, ¿no? Y los proyectos que siguen, carna neta. Miren más. Esa es la actitud. Oye, y luego, en todo este tiempo que tú llevas componiendo, ¿cuántas canciones más o menos llevas compuestas? Así entre que ya sacaste y que no has sacado. Un más o menos. Más o menos, pues, vaya, cuando estuve en Amarillo, ¿verdad? Estuve 19 años allá. Tengo unas canciones grabadas en inglés allá, ¿verdad? Con otros camaradas allá del 806, allá. Y, pues, eso nunca, nunca, ¿verdad? Fue algo que me gustó siempre hacer, ¿verdad? Sacamos esos temas, pero no los hemos sacado todavía acá al aire. Que, digamos, ¿verdad? Ya va a salir, ¿no? Son rolas. Imagínense cuando estaba uno joven, ¿verdad? Cuando estaba uno todavía mocozón. Pero hasta la fecha, y como les digo, aquí seguimos en los mismos pasos. Pisando esos calones, subir hasta que haga un tope y hasta ahí llegamos. Entonces, ¿no tienes un más o menos? Más o menos, carnal. ¿Qué te diré? Tendré, hice un disco completo allá en Amarillo. Pero, como dije, no, nunca fue algo que nunca subimos acá para sacar videos. Fue algo que decían cuando estaban unos más chamaquillos, ¿verdad? Pero ahorita ya las rolas que estamos sacando ahorita son las que más va... Me están antonando más a mí ahorita para sacar los videos y todo. Ok, bueno. Pero ya llevas un buen camino recorrido, ¿no? Oye, y luego cuéntanos si eres el único rapero de Ojinaga o hay más raperos aquí en Ojinaga. Órale, pues aquí cuando recién llegué a Ojinaga, mi gente, ¿verdad? Se escuchaba mucho lo norteño y todo. Empecé yo con la música rap. No conocía gente, ¿verdad? De lo que tengo aquí en Ojinaga. Ya voy para 10 años aquí en Ojinaga yo. Y hasta la fecha, pues no, no... Yo seguí tantos años aquí en Ojinaga haciendo esa música y no he conocido a otros. Hasta la fecha, ¿verdad? Apenas que le diré. Hace como un año más o menos que conocí a otros que llegaron también aquí al barrio. Saludos a mis Crips. Aquí estamos, carnalito, L.C. Family. Para que sepas, aquí andamos. Y pues también otros camaradas, ¿verdad? Que les gusta andar rapeando. Y apenas también quieren apoyarme a sacar también otros temas con ellos. Y hay que seguir adelante, carnal. Nomás seguir adelante haciendo música, haciendo lo que siempre me ha gustado. Así es. Oye, y luego, ¿qué sentimiento despierta en ti que gracias a que surgió esa conexión entre Mr. Pinguas y la FAMEX RH? Pues tu música está siendo bastante escuchada en la ciudad de Chihuahua. Que, pues podemos decir que en realidad de aquí del estado de Chihuahua, la capital es como el auge de la música urbana. Entonces, ¿qué significa para ti que gracias a esa conexión tu música ya la estén escuchando allá la gente de Ciudad Chihuahua? No, pues en pocas palabras, un sentimiento suave, un sentimiento que a veces no tiene ni palabras porque viene y se presentan unos, va, y se encuentra ese apoyo, ese, va. Los conocí de la FAMEX, va, vinieron a tirar un show aquí a Las Marías y ahí me acople con los demás, va, todos los de la FAMEX. Al Pinguas, como dije ahorita, ya lo había conocido aquí en el barrio, aquí en la estación, el vato. Pero es una experiencia suave, un sentimiento que, sí, es algo chido, algo chido, pero tomo, les doy las gracias a esa conexión para, va, seguir apoyándome. Y apartame este Pinguas porque también viene con Imaginas Tuyo, va, representando desde Chihuahua que andamos en Ojinaga. Y otra vez de nuevo, puro para adelante mi raza. ¡Gracias! 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 Ah, pues aquí seguimos con el Mister Drupi, ya escucharon ahí otra rolita que les pusimos de él. Este, pues se pueden poner cachitos, que, que más quisiéramos nosotros, pero luego nos regañan, porque, porque las entrevistas no deben de pasar de la media hora, y me traen cortito. Oye, este Que viene para Mr. Drupi Que más planes traes aparte de De este video que vas a sacar Con Mr. Pingüas Órale Pues de hecho ahorita te digo Ya saliendo, ya terminando este video con el Mr. Pingüas Tengo otro pendiente Si vos quiere, verdad, como te había comentado En la primera semana de diciembre Para Mr. Dreini Para que estés pendiente carnalito A rato nos volvemos a ver por allá Quiero sacar ese video con usted carnal Y va a salir chingón también Este es otro proyecto que tengo, verdad, para diciembre Y ya después de eso Pues ya veremos que más sacamos Hay muchas canciones, muchos temas Tengo bastantes temas ahorita Ahí voy, verdad, uno por uno sacándolos Quiero ir sacando ya Lo que es los videos oficiales Porque si tengo bastantes escritas Con videos normales Pero ya toca, ya lo bueno, ya quiero ver Ya videos oficiales de las canciones Y a ver qué pasa, mi gente Aquí andamos Y luego que a la gente le encanta ver videos, verdad Este, luego Luego sacan un video Y se ve el apoyo Porque como que la gente Se va mucho por la imagen El que tú ya saques tus videos oficiales Oye, no, pues ha sido un honor Tenerte aquí con nosotros La verdad Es que a Imagina Estudio Ha llegado la gente indicada La gente que tiene que llegar Los más talentosos Los más famosos Están ahí en Imagina Estudio Este Gracias a ellos Esas plataformas han crecido Gracias a que han confiado En nuestro trabajo Pues ahí estamos creciendo En Facebook En YouTube E igual Ellos con nosotros Entonces pues es un gusto Que Que los artistas de Chihuahua Estén confiando En lo que hacemos nosotros Y que nos estén ayudando a crecer Y estén ellos utilizando igual Esas plataformas para crecer Un gusto tenerte con nosotros Pero antes de irnos Pues me gustaría que le digas allá A la gente de Chihuahua De Ojinaga De Aldama De Parral De todos lados que nos ven Donde Donde De todo el mundo Donde pueden Encontrar la música de Mr. Drupi Si me están buscando en el Facebook Búsquenme por Saúl Iván Aguilar Ahí estoy presente Ahí me pueden mandar solicitudes Yo luego los acepto Y ahí subo En mi Facebook Subo todos mis temas Todos los Todos los que estoy sacando Ahorita nuevos Y todo Con videos normales Como dije ahorita Pero son los nuevos temas Que estoy sacando Y todo Y hay que seguir para adelante Mi gente Nomás echándole ganas ¿Y tú no manejas? ¿Mande? ¿Ayúdolo manejas? El YouTube Simón El YouTube Mi gente Los que me busquen en YouTube Búsquenme por Mr. Drupi Chepetown Ahí salgo luego Suscríbes en mi gente Para que siga el apoyo Igual Vamos a seguir igual Es puro para adelante Ya está Y ahí vamos a estar Posteando tus redes sociales Ahí van a aparecer Aquí más o menos Ahí Ahí van a aparecer Para que los busquen Tal como está escrita En Facebook Y en YouTube Para que Entren ahí A su canal de YouTube Y a su Facebook Que ya deberías ir abriendo Una página en Facebook Tremendo Para que subas ahí Tus videos Algo que no me quiero ir Sin comentar Yo creo que La grandeza De muchos artistas Está En cómo Esos artistas Atienden a sus fans Entonces yo veo Que Tú eres bien atento Con Todos los que te comentan Y yo Por ejemplo Ahora que estrenamos Orgullo Mexicano Que te comentaron Un montón En el previo Y en el video Él Se daba tiempo Para contestarle A todos los que les comentaban Pónganle ojo ahí Tremendos La gente agradece mucho Que el artista Se preocupe Por contestarle Lo que ahí le puso Yo veo artistas Que les comentan Mucho en YouTube Y la gente Deja de comentarles Porque no se dan El tiempo Para contestar ahí Todo lo que ellos comentan Es algo que se te admira mucho Ojalá no pierdas Esa humildad Que sigas adelante En tu música Que tus sueños Lleguen muy alto Que tus metas Se cumplan Y que saques muchos videos Pero que sea con Imagina Studio No pues despídete de la gente Mándales un mensaje Despedida Y luego Ya después de su despedida Nos vamos Recuerden Facebook Grupo Imagen YouTube Imagina Studio Los dejo con Mr. Drupi Para que se despida Y recuerden No dejen de soñar Dile algo a la gente Que nos está viendo Sigan sus sueños A cada uno Que tengan los mismos sueños Que tenemos nosotros Tienen ese sueño Hágalo en realidad Sigan esos pasos Les gusta la rapeada Les gusta el battle Les gusta lo que les guste Es un sueño que tienen Para adelante Para adelante Sigan adelante Y verán Sigan tocando esas puertas Mi gente Miren Ahorita Yo nunca pensé Que iba a estar ahorita Con Imagina Studio Humildemente Ojinaga Chihuahua Aquí andamos Y aquí andamos Otra vez Como les dije Si me buscan En las redes sociales Ahí se las dejamos Para que mi gente Me siga apoyando Y todo Y saludos Y gracias otra vez Por esta entrevista Desde Chihuahua Que vinieron hasta Ojinaga Es algo Un orgullo Para mí Estar ahorita Aquí sentado al lado De Imagina Studio Saludos mi gente Gracias por todo el apoyo Mr. Droopy Chepetown A huevo Diles que Que nos quedamos viendo Otro cachito De tu video Oh yeah Aquí les dejo otro clip Otro cachito Ahí del video De mi primer video Con el feed Sigan compartiéndolo Mi gente Saludotes Veo muchos Que me quieren traicionar Me quieren ver abajo Nadie me va a tumbar Mejor les doy su vale Para que agarre pase Haciendo hip hop Siempre real Suena el plomazo Suena el boom bap Soy lo que soy Ni menos ni más Haciendo conecta Aquí con mi carnal La envidia se huele Muchos la tienen Yo sigo en esto Siempre presente Sabes que yo no me rango Y como todos Vengo desde abajo Tengo la pluma Tengo mi trabajo Lo traigo todo Por eso yo encajo No bajo Solamente subo Yo frío No pelo lo tuyo Mexicano Suena el boom